¡Sube! ¡Sube! ¡Vantas tú! ¡Vantas tú! ¡Y tú! ¡Hazlo abajo con los padres! ¡Hazlo abajo con los padres! ¡Hazlo abajo! ¡Hazlo abajo con los padres! ¡Yo no quiero las responsabilidades! ¡V nominales! ¡Claro! ¡El padre está arriba! ¡Nooooooo! ¡El padre no está arriba! ¡El padre está abajo con los padres! Esta ronda la paga el señor alcalde ¡Quiero ver esas palmas de fiestas arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver esos padres! Y de atrás Y de atrás Al buscar a nuestros hijos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!